ADIP 2024 es la oportunidad perfecta para conectar con miles de personas del mundo de la industria del petróleo, gas y afines. ¿Te imaginas tener la oportunidad de hablar cara a cara con los principales representantes de la industria energética del mundo? Si te interesa este contenido, pues quédate que este video comienza allá. Hay dos cosas que debes saber si vienes a ADIP, una que si vienes en carro, te recomiendo que no te busques estacionar cerca del edificio de ACNE porque no vas a encontrar estacionamiento. Por el contrario, muy cerca han habilitado lugares para estacionar y de allí van unos buses que te van a llevar directo al evento. Estos buses son bastante cómodos, como pueden ver, con aire acondicionado y pues es la mejor manera que yo recomiendo para trasladarse a este evento. Como pueden ver, ya llegué, fue súper rápido y cómodo. Así que, welcome to ADIP. Miren esta braga de seguridad negra y la azul para las mujeres. No la había visto antes. Amigos, ADIP es la exposición y la conferencia más importante a nivel mundial del sector energético. Es un evento que atrae a líderes de la industria innovadores y expertos de todo el mundo en su edición 2024. ADIP está listo para sorprendernos, no solo como una feria comercial, sino como el lugar en el que se discuten las innovaciones que están transformando el futuro de la energía. Aquí se presentan los avances en energía renovable, tecnología de última generación y soluciones en sostenibilidad. Wow, señores, miren esto. Miren esto aquí a gran escala. Miren la cantidad de personas que se agrupa en este tipo de eventos. Amigos, las zonas de los stands, tú las vas a ver por país. Hace rato me encontraba en la zona de IOS y las compañías de Estados Unidos. Vas a ver, por ejemplo, ahorita me encuentro en la zona de Turquía. Miren aquí atrás y aquí tienes diferentes... Hola, ¿Speak español o solo inglés? Oh, un poquito. Un poquito de español. Palabras. Palabras. Mi nombre es Martín. Me represento la compañía Hathwaco aquí en el Adnok Exhibición. Hathwaco es una compañía de Alemania de Estados Unidos. Y nosotros somos distribuidores y manufacturadores de productos para industriellas. Y lo que estamos aquí mostrando también. Es una buena compañía. No dejes que te lo cuenten. Tienes que ser testigo de los cambios que están transformando el sector energético a nivel mundial. Este año ADIPE se celebra del 4 al 7 de noviembre. Son más de 2.200 empresas que estarán mostrando sus productos y servicios en esta exhibición. Miren, mi gente. Me da mucha risa. Miren cómo me veo. Hello. Bueno, es parte, miren aquí, de lo que van a encontrar de cambio en la era digital. Bueno, amigos, es increíble ver. Miren, aquí está la foto de la imagen que ustedes ven. Cómo, pues, la percepción de ti misma la puedes cambiar con, pues, inteligencia artificial. Eso hay veces que me parece gracioso y agradable. Y, bueno, lo tomo como un chiste. Pero la verdad, voy a tomarme tres microsegundos de concientización. Y la realidad es que actualmente muchos de nuestros jóvenes, con todo el asunto de los filtros que usamos en las redes sociales, no nos acostumbramos a vernos como realmente somos. Aquí, cuando ustedes me están viendo, este video no tiene ningún filtro. Así es su servidora. Vamos a una era que hay que tener mucho cuidado porque ya la gente, o sea, si no es con un filtro, se siente fea, se siente que no es capaz de alcanzar ciertos logros o metas, porque, pues, ¿qué es ser bello? ¿Qué es ser feo? Por ahí, pues, la gente que me vea trate de ayudar a sus hijos. Es lo único que puedo decirles. Mis latinos, si alguna vez quisieron ver de cerca cómo la inteligencia artificial, la digitalización y las energías renovables están renovando el sector, este evento es el lugar ideal. Imagínate ver en persona la última generación de drones y tecnologías de automatización aplicadas al sector. Miren exactamente lo que les estoy diciendo. Miren este robot. Muchas de estas tecnologías son utilizadas hasta en la industria militar y tienen mucho alcance en cualquier sector de nuestra sociedad. Bueno, mi gente, me encuentro en el stand de ACNO. El stand de ACNO es súper, súper grande. Ya van, les voy a estar mostrando algunas imágenes, pero, pues, he estado caminando por todos los pabellones y déjame decirles que aquí es donde he estado más apretadita. Casi que no puedo grabar para ustedes. De hecho, voy a recortar un poquito el selfie stick porque, miren, señores, miren esto. Uy, no, la gente no para de moverse. Esta ruta es bastante congestionada. Es increíble la cantidad de gente que pasa por esta área donde están ACNO, CHER, Mugadala, Energía de Mugadala. Bueno, ahorita están viendo en acción cómo tú ves la gente se intercambia tarjetas entre una compañía y otra para fusionar, pues, sus servicios. Esto que ustedes están viendo aquí es lo que generalmente se ve en este tipo de conferencias. Si tú estás en la industria en este tipo y quieres darte a conocer, tienes sí o sí que venir a este tipo de conferencias para darte a conocer. Todos los años lo hacen en Abu Dhabi. Así que estate atento porque, de hecho, para alquilar estos stands y conseguir un espacio para el año que viene, desde ahorita tú tienes que estar comunicándote y pidiendo que te den un espacio para el año que viene. Recuerda que esta no es solo una exposición, es una puerta al futuro de la energía. Así que todo esto lo vas a encontrar en ADIP 2024. Vamos a salirnos de lo serio del video y para cualquier visitante es importante saber esto. Hay baños súper limpios y sobre todo esto, si usted tiene una emergencia, ya sabe que puede lavarse ese culete. Y bueno, miren, como les digo, aunque parezca chiste, es importante tener en cuenta. Hay baños donde pueden ir los visitantes, hay gente que se encarga de mantener las áreas limpias y aquí está su servidora dándole datos. Como te das cuenta, este es el lugar donde la innovación y el futuro de la energía se encuentran. Miren esto. Bueno, boca abierta, señores. Boca abierta que dé. Guau, ¿ustedes saben que ya están hablando de los taxis voladores en Dubai para los próximos años? Bueno, denle un taco de ojo a este, no sabemos si es carro volador, helicóptero, pero bueno, a mí me encanta. Quien tuviera el dinero, señor, señores, para darse este gusto. Continuemos. Este año ADIP reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación con su área especial de sostenibilidad. Conocerá soluciones verdes que están revolucionando la industria. Además, el Startup Villas reúne a las empresas emergentes más prometedoras, donde podrás ver ideas frescas y valientes para un futuro más sostenible. Aquí se explorarán soluciones para enfrentar los retos al día de hoy. Si estás interesado en un mundo más verde y sostenible, pues no te pierdas la oportunidad de inspirarte en ver a los emprendedores en esta área. Más allá de las exhibiciones, ADIP es tu oportunidad de crear una red global de contacto con más de 160 mil profesionales asistiendo a este evento. El networking es un punto clave del evento. Imagínate lo que significaría conectar directamente con ejecutivos y representantes de las empresas de energías más influyentes del mundo. Esto no es solo una conferencia, es una plataforma para impulsar tu carrera y abrir puertas en el sector. Guau, mi gente, mire, ya yo he visto carros como estos en Dubái y aquí en Abu Dhabi. Muy poquitos, la verdad, pero sí los he visto. Y bueno, parecen de mentira. Qué malo es ser pobre, yo siempre lo he dicho. Pero bueno, continuemos. Bueno, mi gente, así me despido de ADIP 2024. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte al canal, darle un like, compartirlo. Si tú crees que el contenido que hago para todos ustedes de cómo es la vida de los latinos aquí en Emiratos Árabes Unidos. Así que los amo mucho. Les mando un abrazo grande de esta latina viviendo en Abu Dhabi. Bye, bye.